Música Hey como están? Bienvenidos otra vez a este canal Hoy os traigo una cosa diferente De estos días, de estos meses Y es un merchandising de todos Los instrumentos, artilugios Objetos que tengo ahora mismo De Sonic the Hedgehog Bueno ya lo podéis ver aquí, la camiseta esta Tenía dos más, lo que pasa es que Bueno ya se hicieron viejecitas y ya Ya no las utilizo Y luego este gorro que lo compré Me parece que fue el Barcelona Games World El primer año Que lo hicieron, que ya hace Me parece dos añitos Y bueno vamos a ver también un poco más De merchandising que tengo De Sonic, sobre todo son videojuegos Vamos primero de todo a enseñar Los peluchitos Este peluchito, ahora mismo No me acuerdo, me parece que Me lo regalaron, lo que ahora no recuerdo Cuando fue Pero bueno ya veis es un peluchito de Sonic Super cookie Super mono Con los zapatitos y todo Muy bonito Lo tengo ahí siempre guardado Vigilando Otro peluchito que tengo Más pequeño es de Tails Bueno a ver La gente ya sabe que cuando Me compran cosas así Aciertan seguro Porque me gustan Me gustan mucho Aunque sean peluchitos Siempre tenemos nuestra parte ¿No? Esta parte infantil Que nos gusta mucho Luego este muñeco de Sonic Que el pobre Lleva una paliza encima Tremenda Más que nada Porque ya tiene los brazos Como super hechos Polvo Y cada dos por tres El brazo izquierdo Se le cae A veces incluso Me da miedo Que a veces Yo que sé Estoy ahí tranquilamente Haciendo mis cosas Y de golpe El muñeco se cae O le pasa cosas raras Yo a veces pienso Que es un poco Como Toy Story esto Sabes que me está vigilando Un poco tétrico Pero bueno Ves lo que mola Es que Normalmente se queda Ves Se queda de pie Es bien Aparte tengo también Este Pop Pop Que bueno Es del Sonic Que lo compré hace poco Me parece que es La última adquisición Que he tenido De Sonic Y pensé también En comprarme el Doctor Eggman Pero bueno Ahora mismo No tenemos la economía Para estas cosas ¿Verdad Sonic? El gorro este Ya lo habéis visto Que bueno Está bastante chulo Y veréis aquí Que esta pestañita Representa que tendría Que ser aquí En el entrecejo Pero bueno Esto ya está un poco Desgastado Y otro problema Es este velcro Que como he acordado Un poco Hago papada Y Se me cae A veces ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Mira Esto es un estuche Donde guardo cosas importantes ¿Vale? No os penséis Que es nada raro De Sonic X Y este estuche Lo tengo desde hace Yo que sé A lo mejor Hace 10 12 años Un montón Un montón Y le tengo bastante cariño Por esto guardo Mis cositas importantes Y otras cosas de merchandising Que tengo Aparte de los videojuegos Que tengo aquí Que voy a enseñar ahora Es esto Fijaos Que preciosidad Son Las esmeraldas Del caos Y sí Las tengo todas La verde La azul La amarilla La roja La morada Es una pasada O sea Estas esmeraldas La verdad Es que les tengo Mucho aprecio Y Vamos Es que es de los objetos Que más me gustan De mi casa Ahora mismo Tenemos que decir Las vamos a guardar Por aquí Si queréis Si me lo pedís En los comentarios Voy a hacer un video Explicando Como conseguir Las esmeraldas del caos ¿Vale? Depende de vosotros Eso ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos diferentes juegos Muchísimos Aparte Aparte de estos También tenía De la De la Game Boy Advance Era así De la Game Boy Advance Y de la DS Aquí tengo algunos De la DS De la Advance No sé dónde están Lo he estado buscando Y no los encuentro Pero bueno Era el Sonic Advance 1 Sonic Advance 2 Sonic Advance 3 Y las tres Que eran muy chulos Más De la DS Tengo El Sonic Chronicles Que siempre lo decía Marco Y decía Cronocycles Y no es Chronicles Because yes No está mal Es como un RPG Es raro Porque en Sonic Normalmente los RPGs No funcionan Y esto sí que vale Mucho la pena Sonic Rush Donde salía Blaze Y la verdad es que Son muy 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 Interesantes También Este polvo Un día Voy a enfermar Por culpa Por culpa De tanto polvo Que hay aquí Por Dios Tendré que lavarme Las manos Luego ¿Qué más? PlayStation 3 Tengo tres juegos El Sonic Generations Que fijaos Es una pasada Esta caricatura me encanta Porque no sé si lo vais a ver Pero según voy cambiando Sale el Sonic Moderno Y Sonic Clásico Es una pasada Está súper Súper bien Y compré la versión Bueno esta La más especial Porque Tenía el presentimiento De que este juego Iba a ser muy interesante Y al final No 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 me equivoqué Luego también tengo El Sonic Unleashed Y el Sonic 2006 Si Tengo el Sonic 2006 Es un juego que me gustó La verdad No se puede comparar Con el Sonic Unleashed Por ejemplo Porque a mi me gusta mucho La velocidad Pero es un juego interesante PC De PC tengo poco Solo tengo el Sonic Riders Y es el 1 No me acabo de convencer Por el hecho de que Siempre digo lo mismo Sonic es el personaje Más rápido Del mundo Representa ¿Por qué tiene que ir En coche O en patinete? Pero bueno Oye Lo probé Me pasé el juego Y ya está Gamecube Aquí tengo bastantes Tengo el Sonic Adventure El DX En este caso Luego también tengo Como o no El Sonic Adventure 2 And Battle Para mi El mejor juego Que he hecho nunca De Sonic Por el Chao Garden Por la historia Por la jugabilidad Porque hay muchos personajes Etcétera Muy 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 interesante La verdad es que Ojalá hicieran un Sonic Adventure 3 Porque lo petaría segurísimo Luego también tengo El de después El Sonic Heroes Un juego también muy bueno Era una buena época La verdad Era una buena época De Sonic Porque los juegos Eran muy interesantes Luego apareció El Shadow de Hedgehog Que también fue Un juego bastante interesante Comprendimos un poco más También la historia De Shadow Y Sonic Gems Que lo encuentro Un poco estupidez Pero bueno Rememora Videojuegos antiguos Que ahora se pueden conseguir En el móvil Pero bueno Mira Tenía por ejemplo El Sonic CD Que ahora lo puedes jugar Por el móvil El Sonic Fighters Que nunca me acabo de convencer Y el Sonic R Que sí que era un buen juego Y yo creo que podrían hacerlo Por 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 móvil Sería interesante Y luego Para acabar La Wii La Wii también tengo bastantes En algunos sale Mario Pero bueno Hay que decirlo ¿no? Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos El de 2012 También El de los Juegos Olímpicos De invierno Luego también El primero que salió Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Y Me parece que ahora De aquí poco van a hacer Otro también De Juegos Olímpicos De estos dos Está muy chulo Está muy Está guay Pero sobre todo Le tengo cariños A otros Y sí es verdad Tengo el Sonic Racing También De coches Aunque Bueno Lo que he dicho Lo he jugado Pero No me acaba de llamar Mucho la La atención El hecho de que sea En coches Pero bueno Y luego también Otra vez El Sonic Reelish Lo tengo tanto para Wii Como para Playstation 3 La jugabilidad Es muy diferente También es muy diferente Los personajes Las pantallas Bueno Es como jugar Dos juegos diferentes La verdad Con la misma historia Sabes como va a acabar Pero La jugabilidad Es bastante Diferente Y el Sonic Colors Que me parece El mejor videojuego Que hicieron de Sonic Para la Wii Un videojuego Muy interesante Bastante rápido Con la aparición Estos de los Wii Que a mi Los Wii Me han gustado Bastante Y lo recomiendo Para todo el mundo Que aún no lo haya Jugado Eso es todo Aquí es todo El merchandising Que tengo yo Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Comentar Decidme vosotros Que merchandising Tenéis Y ya sabéis Lo que he dicho Si queréis que explique Cómo conseguir Las Esmeraldas del Caos Me lo decís Y ya haré un vídeo Sobre eso Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos Hasta la próxima